enterraron el río y ahora escribo en paz cronista de días futuros incómoda como un fumador inmadura como los bajitos madura como carne quebrada enterraron el río sin sus piedras así el amor no dado está guardado todavía entre hojas de periódicos consumidos mira y calla agarré la oscuridad y la unté en tu rostro porque la memoria tiene colores encendidos y yo necesito de luz enterraron el río y mis manos no tienen fuerza para excavar llegar a la noche y no me encontrará sonríe y escucha escucha el sentido de la vida que habla en tus oídos el lenguaje del corazón de sangre ilusiones de piel compartida como abrigos de verano así rápidamente y ahora acá y y y y .